Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar nuevamente un vehículo de escala relacionado con Transformers y bueno, en esta ocasión vamos a revisar el camión de Optimus Prime de Transformers de Last Night, precisamente Transformers 5 y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el camión Western Star 5700XC de Optimus Prime de Transformers de Last Night con trailer o hauler como quieran decirle, versión Yada Toys. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso camión trailer, el cual como sabemos representa a Optimus Prime de Transformers de Last Night y bueno, podemos ver que trae un acoplado, un trailer acá y bueno, vamos a desengancharlo por un momento y vamos a revisar como es este trailer. Bueno, podemos ver que este trailer trae una pata estabilizadora que es funcional, así que se puede estabilizar mediante este mismo instrumento y bueno, podemos ver que el trailer trae una publicidad de Transformers de Transformers de Last Night, de la película, con una imagen de Optimus aquí, más el logo de la película en este lado y por supuesto el escudo Autobot está acá. Bueno, podemos ver que, bueno, lo mismo es en la parte, en la otra parte, en la parte izquierda de este remolque y bueno, también podemos ver que el, aquí podemos ver otro logo de Transformers de Last Night. Podemos ver que, bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que tiene una, la puerta trasera se puede abrir, así que también es funcional. Y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que, bueno, el símbolo Autobot también se ve en la placa patente o placa matrícula. Y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que tiene una, una cinta reflectante de señalización debajo de las luces y del, y del, debajo de las luces y de la patente. Y bueno, vamos, volvemos a ver que, bueno, volvemos a hacer, volvemos a hacer un lado el trailer y bueno, bueno, podemos ver una gran cantidad de buenos, de buenos detalles. Bueno, lamentablemente este, este espejo se me raspó y se soltó, es que intenté sacarle un tornillo que estaba muy apretado y, pero bueno, finalmente lo saqué con un alicate y bueno, pero no importa este daño. En algún momento se va a salir, pero no importa. Bueno, bueno, vamos a ver que tiene cromado en la, o que es en la parte de la, en la parte frontal. Tiene grabada la parrilla, tiene grabadas sus luces, eh, bueno, el, el parachoque también es cromado, al igual que todo el, que el resto de la parte frontal. Bueno, también tiene cromado en esta, en esta otra parte, en la parte de las luces, eh, altas y bueno. Bueno, bueno, cromado también en, en el peldaño de subida, en el, en el, también en el apoyamanos también tiene, en el pasamanos también tiene, en el pasamanos subida también tiene cromado. En los tanques de combustible también tiene cromado, y bueno, eh, las llantas también son cromadas, eh, también son cromadas la, la salida de escape, los tubos de escape. Bueno, estas, estas piezas de acá también son cromadas y bueno, podemos ver ahí el gancho para remolque de este camión. Bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que es azul con llamas, con flamas en color rojo y bueno, y con flamas de color azul en la parte que es roja. Bueno, también tiene flamas acá en las, en las, en las, en las, en las, en lo que es la parte de las, eh, ruedas traseras. Y bueno, además, además podemos ver que tiene grabado el logotipo de la marca Western Star. marca recordemos perteneciente a Daimler Tracks North America más bien conocida como bueno, que a la vez es un, que como sabemos esta misma marca, además es una esta misma compañía es una filial del conglomerado alemán Daimler, junto con Mercedes-Benz, la también norteamericana Freakliner y la japonesa Mitsubishi Fuso y ahora recientemente la rusa Kamaz bueno, aquí podemos ver que también tiene luces acá en la parte trasera, pero bueno lamentablemente no tienen pintura podemos ver además que los que las las ruedas son de caucho bueno, aquí podemos ver como todos los transformers, como todas las como todos los transformers o sea, como todos los vehículos transformers podemos ver que aquí está la figura de Optimus Prime grabada debajo de su debajo de su carrocería más podemos ver el símbolo autobot en color plateado muy, muy bonito este camión de Optimus y bueno vamos a engancharlo vamos a engancharlo y ahora vamos a continuación a hacer un comparativo con un solo comparativo con acá está con el Optimus de generación 1 con el camión de Optimus de generación 1 ahí pueden ver la diferencia bueno la diferencia está en el largo porque este no trae trailer y este sí en cambio bueno y podemos ver que este es más largo que este otro como ustedes pueden apreciar en la imagen y bueno bueno el modelo es 100% recomendable para los fanáticos de transformers y también para los fanáticos de los autos como yo y bueno y además quisiera decirles que este este camioncito me costó como 23.990 de precio y bueno sí me salió muy es uno de mis juguetes más caros que tengo hasta ahora y bueno ya próximamente voy a tener tal vez a este mismo a este mismo Optimus a escala pero una versión más grande me gustaría comprar en algún momento una versión más grande que bueno también vi en la tienda en la tienda Mirax Hobbies de Apumanque ahí ahí compré este este autito este camioncito y bueno eso es lo que quería eso es lo que quería comentarles y bueno comenten den su me gusta y recuerden suscribirse además de activar las notificaciones y compartir este video y ahora con esto me despido ahora sí adiós comí fuera chao chau